Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la Universidad Popular del Cesar realizó dotación a los laboratorios de los programas de enfermería, microbiología e instrumentación quirúrgica. Satisface de verdad, hoy en compañía de los consejeros, el equipo administrativo, poder hacer este recorrido por los diferentes laboratorios de los programas de enfermería, instrumentación quirúrgica, microbiología, en donde estamos haciendo la entrega formal de equipos de laboratorios, equipos de última tecnología, por una inversión de 1.200 millones de pesos, lo que nos va a permitir no solamente fortalecer y cualificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sus prácticas, sino también cumplir con los requerimientos del Ministerio para avanzar hacia la acreditación por calidad de estos programas, que es nuestro gran reto. Llegó el Festival de Giros con Supergiros, y tú también, puedes ser el feliz ganador de una de las 6 motos TBS 110, 0 kilómetros. Participar es muy fácil, simplemente te debes acercar a los puntos de venta de Supergiros en todo el departamento del Cesar y enviar tus giros. Posteriormente, debes de diligenciar tus tirillas del giro enviado con todos tus datos personales, ingresarlos en los buzones autorizados, y así de sencillo es ganar una de las 6 hermosas motos que tenemos para ti. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Anímate ya! ¡Visítanos y empieza a girar con Supergiros! Recuerda que ya llegó Festival de Giros con Supergiros.